Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, hablándoles de un tema de belleza, de nutrición, de cómo lucir muy bien la piel. La piel, el cabello, todos los órganos que tenemos externamente se nutren de lo que nosotros le damos internamente. Si quieres tener una piel sana, bella, brillante, lo sana, cuida mucho tus alimentos. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, consumes alimentos chatarra, no tienes una buena alimentación, no hay un correcto consumo de frutas y verduras, pero te pones la crema más cara del mundo, la más buena, no te va a traer ningún beneficio, ya que la belleza externa viene de la nutrición que tú le des internamente. Hay muchos alimentos que estimulan una correcta producción de colágeno, que nos ayudan a mantener nuestra piel elástica y que eso hace que buscamos mucho más jóvenes. No sé si les ha tocado ver actrices o gente conocida que tiene una mayor edad, pero aparentan menos años. La piel y el cabello y las uñas son la clave de la nutrición que nosotros tenemos internamente. También pueden ser un poco una llamada de alerta, porque si, por ejemplo, a nosotros empieza a pigmentarnos la piel o a no tener una buena elasticidad o se ve de un tono grisáceo, ojo, no estás llevando una buena nutrición y eso está ocasionando que tengas una alteración general del organismo. Es por ello muy importante que cuides tus alimentos. En este video te voy a hablar de los alimentos que te van a ayudar a la estimulación del crecimiento del cabello, de las uñas y al cuidado de la piel. Punto número uno, hay que consumir alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C, en combinación con los aminoácidos, ayudan a la producción de colágeno. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Bueno, primero, la vitamina C vamos a adquirirla a partir de cítricos, del kiwi, de la guayaba, de todas estas frutas que son altas en esta vitamina y que lo tenemos que combinar con los aminoácidos. ¿Cómo vamos a encontrar los aminoácidos? Bueno, la carne, el pollo, el pescado, el huevo, principalmente la clara del huevo. Nos estimula muchísimo el darnos aminoácidos. Si tú conjuntas ambos, aminoácidos y vitamina C, vas a tener una correcta producción de colágeno, sin necesidad de comprar pastillas de colágeno, cremas que tienen colágeno. Todo esto que ha sido un boom para la belleza, lo puedes encontrar a partir de los alimentos. Algo muy padre es que tanto la vitamina C como los aminoácidos provienen de levási. Levási contiene los dos y esto nos va a estimular también una correcta salud y una correcta producción de colágeno. Otro punto importante va a ser consumir pescado. El pescado, como el atún, el salmón, nos estimula muchísimo porque tiene una proteína de gran calidad con un bajo contenido de grasa. Aparte de ayudarnos a la piel, ayudarnos a las uñas, al cabello, también nos va a ayudar a que no subamos de peso. Muchas veces el peso o la calidad de nuestro peso va reflejada con la salud. Si tú, por ejemplo, estás llevando una alimentación muy alta en grasas, consumes demasiada comida frita, tu piel lo va a resentir porque a pesar de que la piel también necesita grasa, necesita grasa buena. ¿Cómo vamos a darle esta grasa buena? Bueno, a partir de almendras, nueces, cacahuates, pistaches, que la va a aumentar y que la va a estimular a mantenerla de una calidad excelente, pero también con equilibrio. No porque sean nueces o cacahuates nos vamos a comer una bolsa. La medida es un puñado en el día. Igual puede ser como un refrigerio, como una colación, sin ningún problema. Otro alimento muy importante es el aguacate. El aguacate, aparte de que nos hacemos mascarillas y tratamientos capilares, el consumirlo estimula también a que la piel esté regenerada de manera correcta y adecuada. Estas grasas buenas son excelentes para darle elasticidad a los tejidos de la piel y para evitar la aparición de líneas de expresión. También va a ser muy importante la hidratación. Hay personas que sí llevan una buena alimentación, pero batallan para el consumo de agua. La hidratación de la piel debe de ser la correcta, ya que si no hidratamos no tenemos una buena humectación y una buena calidad de nuestra piel. Ahora, la hidratación no va a ser con un refresco, con un jugo, con un té industrializado, sino con agua natural. Esta agua natural la podemos combinar con frutas, sí podemos hacer tés naturales que también pueden estimular el cuidado de la piel, pero hay que tener mucha conciencia de que diario debemos hidratarnos. No solamente por nuestra piel, sino porque nuestros órganos también necesitan eliminar toxinas y qué mejor haciéndolo, por el agua. También va a ser muy importante que tengamos un cuidado externo adecuado. No dormirnos maquillados, no utilizar productos económicos o baratos de dudosa procedencia que puedan afectar nuestra piel. Hay que tener una rutina de cuidado. Así como tenemos nuestra rutina de ejercicio, nuestra rutina de alimentación, hay que tener una rutina de cuidado de la piel. En la mañana utilizar, lávanos la cara, utilizar un suero, utilizar una crema o un gel y siempre, siempre nuestro bloqueador solar. No hay peor enemigo de la piel que el sol. Si salimos sin protegernos, vamos a afectarla muchísimo. Entonces, siempre utilizar un protector o un bloqueador solar para que no haya un envejecimiento prematuro. Y qué mejor que seguir todas estas recomendaciones con el consumo de Levassi. Levassi es un alimento ideal para el cabello, para la piel, para las uñas. Nos estimula muchísimo su crecimiento y su regeneración. Podemos hacer tratamientos faciales, tratamientos capilares. Si tú, por ejemplo, eres mucho de hacerte mascarillas caseras, te voy a recomendar una. Mueles un poquito de avena, le echas yogur natural, una cucharada de Levassi y una cucharada de miel. Lo revuelves todo y es una mascarilla excelente que puedes utilizar dos veces por semana. Si no quieres hacer tanto rollo, el Levassi le agregas un poquito de agua, te lo aplicas en la piel o en el cabello y se elimina y perfecto. Vas a tener una excelente calidad. Y si a parte de aplicarte lo tomas, pues va a ser lo mejor del mundo. Levassi es un alimento regenerador. De ahí sus beneficios que nos puede dar para piel, cabello y uñas. Y aparte es un alimento que va a nutrir cada una de nuestras células, incluyendo las de la piel, cabello y uñas. Es importante que tengas constancia, que tengas cuidado, una actitud positiva y esto te va a ayudar a que estés más joven, más bella y tu piel, cabello y uñas te lo van a agradecer. Fue para mí un gusto estar el día de hoy con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a Estados Unidos, Argentina, Perú, Canadá, a todos los que nos contactan en México. Claro que les mando un abrazo y recuerda que yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con Levassi. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!